¡Vamos! Un saludo muy grande acá en el Yami, los auténticos cadentes. Muy, muy contentos y la verdad que esperamos volver pronto, presentar el disco y todos los clásicos de siempre. Toda la gente que nos está viendo a través de Orbita Rock, les mandamos un abrazo grande y los vamos a ver muy pronto. Y la banda sigue. Un saludo para Orbita Rock, buena onda. ¡Vamos! Bueno, a través de Orbita Rock para todo Colombia, gracias por el apoyo. Estén atentos a mi nuevo disco, viene muy pronto. Vuelvo a Chile ahora a terminarlo. Así que nada, gracias por el espacio y por la oportunidad de hablarle a la gente. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!